El abogado del mal, así podría ser el América, que gana absolutamente todo en los tribunales. Haya justicia o no, es lo de menos, da esa sensación. Lo que es un hecho es que Rubens Zambuesa estará en el clásico frente al Guadalajara, pero tranquilos todos, con Rubens o sin Rubens. Dejémonos de cosas, América es absolutamente superior a las chivas. En cuanto a juego, en cuanto a funcionamiento, en cuanto a números, en cuanto a plantel, en cuanto a individualidades y en cuanto a éxitos recientes. No empiecen a enloquecer, señores del Guadalajara. Lo de Rubens me parece que es correcto, que se le haya quitado la suspensión. El tema es que siempre al América, el tema es que es el América. La primera no era amarilla, en términos de justicia, creo que se hizo lo correcto. No teman, no teman porque esté Rubens Zambuesa, esto le va a beneficiar al aficionado, a ustedes que van a ver el partido, al espectáculo, al clásico, que tanta falta le hacen buenos partidos. Un abrazo, amigos de Refereo.